bienvenidos amigos del canal bueno parece ser que holga se aburre con agustín evidentemente esto es un titular que ponen en ya en mediodía y el propio joaquín prath como lógicamente no van a estar siempre porque es que por lo visto estaban hablando de que hoy estaba como aburrida en el restaurante con él y el propio joaquín prath como lo como el lógico ha dicho oye no van a estar todo el día con arrumar con no y salta la lesión arriba no pero están empezando porque hombre tienen que estar al principio muy bonito tienen que estar como siempre todo el tiempo de verales y arriba vamos a ver que cambian más de pareja que 20 que te pasas por detrás de los directos en bikini vamos a ver señora deja de decir chorrada que el hecho de que lleven un mes junto no significa que hoy en un momento de la noche que lleváis a lo mejor bastante rato cenando habéis estado de risa y tal haya un momento de parón en el cual pues bueno estoy un poco callado pensativo a lo mejor él le acababa de responder al móvil estaba consultando el móvil y ella estaba pues pensativa y de verdad extrapolar ese minuto es eso bueno ni minutos no nos han enseñado ni siquiera ni 15 segundos de ese momento en el cual olga está seria y él está como atendiendo el móvil me parece un poco mirar con lupa o intentar buscar donde no hay como si la relación fuera mal no pero bueno ya está había que hablar de ello era el momento ya sabéis cómo funciona tele 5 ya independientemente de la fábrica de la tele es cierto que no han hecho sangre simplemente han sido meros comentarios de los colaboradores pero bueno me ha parecido un poco sacar de donde no hay no sea incluso sana rumoreado que sí bueno que sí hay ahí montaje por parte de ellos a ver yo sigo pensando que no que no hay ningún montaje y albarte el tiempo nos dará o nos quitará razones tampoco significaría si dentro de tres meses rompen que haya un montaje o sea no ha podido cuajar la relación a lo mejor no pero a mí en un principio no me parece ningún montaje bueno dicho esto me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo